Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Bots. Vamos a hablar del capítulo 66, pero antes de algo que pasó en el capítulo 65 que nos dejó a todos muy preocupados. Y es que vimos que Zeta enfrentó a Moisés. Este le reclamó por la supuesta alianza que hizo con Tarzán en la fiesta de celebración por los dos equipos que llegaron a este punto. Realmente Zeta está muy enojada porque pensó que la estrategia de Moisés no fue la correcta, ya que este dice que ahí tiene más posibilidades de salir cualquiera de los dos y que iban a haber muchas pruebas en adelante para tener la oportunidad de enfrentarlos. Moisés se mantuvo en su posición, pero Zeta muy enojado le dijo que no estuvo de acuerdo que él tuviera ese acercamiento con Tarzán porque él ha sido muy bien con él y de la noche a la mañana llega Tarzán y le habla y ya quiere aliarse con él. De igual manera Moisés nunca aceptó lo de la alianza, pero eso fue lo que dio a entender Moisés de que supuestamente quieren sacar a Zeta y a Oquendo. ¿Ustedes qué opinan de este enfrentamiento? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.